Hola y bienvenido a este nuevo curso de Laravel 6. En este curso vamos a ver cómo desarrollar esta aplicación, que es una aplicación donde venderemos productos de forma individual, algo así como cursos, ¿no? Podemos vender el producto que sea. La idea es hacer algo como lo que hicimos aquí, pero en lugar de trabajar con suscripciones, que es con lo que trabajamos en esta aplicación, en este curso, vamos a trabajar con productos individuales. Es decir, el cliente no se va a suscribir, sino que lo que va a hacer es pagar por producto. Una vez paga, acceso para siempre. ¿Bien? ¿Cómo funciona esto? Bueno, podríamos añadir un curso y tendríamos un carrito de compras que vamos a escribir nosotros a través de una clase de una forma bastante sencilla. Tendríamos un carrito de compras completo. Para iniciar sesión el usuario tendría que venir al formulario de iniciar sesión, haría login y una vez haga login ya está identificado en la aplicación. Y saldría procesar el carrito. Podría añadir si quisiera otro curso, por ejemplo este. Ya tendría dos productos y para procesar el carrito pulsaría aquí y si no tiene ningún método de pago definido, vendría aquí para poder insertar la información de su método de pago. Para ello vendríamos a las tarjetas de pruebas de Stripe. Cogeríamos por ejemplo esta. Insertaríamos la información. Pulsaríamos en guardar tarjeta. Esto va a crear un cliente en Stripe. Si existe, ahí si no existe el cliente todavía o de alto en la plataforma y si existe actualizará simplemente su método de pago. Bien. Con esto ya tendríamos el método de pago para poder procesar el carrito. Si pulsamos ahora en procesar el carrito, aparecerá la pantalla de Stripe SCA donde nos va a decir que confirmemos el pago. Esto ya explicamos en el curso de Laravel 6 y en este también, cómo podemos hacer para sobreescribir todas estas vistas. Es decir, actualizar el contenido de esta template y también de la factura que se genera. Aquí tendríamos que insertar la información del cliente. Una vez hemos insertado la información, pulsamos en pagar y esto hará la petición a Stripe, confirmará el pago y también nos va a retornar a través de los webhooks que vamos a explicar cómo configurarlos, nuestro pedido. La idea es que nosotros por defecto el pedido lo dejamos en estado pendiente y no aparece en estado procesado hasta que el webhook de Stripe no responde conforme el pago se ha procesado correctamente. En ese momento procesamos el pedido, vaciamos el carrito y le generamos la factura al usuario. Para poder verla podemos venir a mis pedidos y aquí tendríamos el botón de descargar factura, donde simplemente va a ser una factura de compra de cursos que explicamos también cómo se puede maquetar, pero lo importante es que aquí ya tenemos toda la información para saber que realmente funciona. Otra opción sería que vengamos a la tienda, puedes ver que estos cursos ya están comprados, no me deja comprarlos de nuevo, pero sí me dejaría acceder a él. Bien, si pulso en añadir otro curso, lo tenemos aquí y ahora pulso en procesar el carrito y en lugar de procesar el carrito le digo que no quiero procesar el carrito, go back, date cuenta que el estado es pendiente, aparecen aquí las líneas de pedido, el curso al que no podría acceder porque si quisiera acceder me diría, ya no tienes acceso para ver este curso porque todavía no lo he comprado y si vengo a mis pedidos, en lugar de poder descargar la factura, lo que podría hacer sería volcar el pedido al carrito. Bien, así que si tengo 10,61 que es lo que cuesta, podría volcar este pedido y como puedes ver, ahora el pedido pasaría a estar de nuevo en el carrito y lo podría procesar para que una vez lo procese y lo haga correctamente, automáticamente el pedido pase a estar en estado confirmado, procesado y ya sí que tenga acceso a ver esta información. Bien, aquí tendríamos la información del curso al que el usuario estaría intentando acceder, por lo tanto tenemos una aplicación completa donde tenemos los datos de pago del usuario, tenemos los pedidos, podemos ver el detalle, tenemos los cursos por los que el usuario ha pagado, tenemos un carrito de compras y todo de una forma bastante sencilla, como puedes ver este curso como ya está comprado, no lo podría comprar de nuevo, pero sí que podría comprar otros cursos y todo estaría completamente validado y lo importante, hacemos uso de Stripe a través del cajero del Aravel, pero sin utilizar suscripciones. Es un paso a paso, más que un curso, es una especie de tutorial donde vamos explicando paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para conseguir esta funcionalidad. No pasamos nada por alto y para iniciar el curso lo que sí que tienes que tener son conocimientos del Aravel. No hace falta que sean muy avanzados. En la plataforma, si vienes a los cursos y buscas aquí, por ejemplo, los cursos que tenemos del Aravel, que tenemos bastante, filtramos los resultados. Tenemos un curso aquí con el que te puedes iniciar si quieres, que sería este, el Aravel 5.6 está actualizado con la última versión, con la versión 6 para el sistema de autenticación. Añadimos unas notas para ver cómo hacer el sistema de autenticación con la nueva versión, que queda separado el paquete de identificación. Y con eso ya podrías empezar este curso y luego seguir todos los cursos que quieras de la plataforma, porque esa es la base para poder seguir cualquier otro curso. Así que si te gusta y estás interesado, te invito a comprar el curso directamente o también te puedes suscribir a la plataforma con cualquiera de los planes y tendrás acceso a ese y a todos los cursos de la plataforma, además de los trucos y consejos durante el tiempo que dure la membresía.